A menudo nos hacemos preguntas como ¿La vida tal y como la conocemos siempre ha sido así? ¿Cómo empezó todo? Y si hay especies que se han extinguido, entonces ahora mismo el número de especies es menor que en el pasado, pero si hay nuevas especies, estas como surgen. Y la pregunta del millón, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues estas mismas preguntas han inquietado a la humanidad a lo largo de los siglos. Todas las civilizaciones han intentado dar respuesta a muchas de estas preguntas. Y vamos a ver cómo algunas de estas civilizaciones han conseguido explicarlo. Vamos a cambiar de escenario para explicarlo. Como hemos dicho, todas las civilizaciones han intentado dar una explicación al origen de la vida. Pero muchas de estas civilizaciones solo lo han conseguido dando una explicación mediante un origen divino. Un dios o varios dioses que crean la vida en base a la necesidad. Dar explicaciones científicas sobre este asunto en el pasado levantaba grandes polémicas. Los científicos que intentaban dar una explicación razonada de forma científica de este hecho podían incluso ser tachados de herejes. Y dichas teorías científicas quedaban refutadas. No obstante, a lo largo de la historia de la ciencia son muchos los científicos que han intentado buscar una teoría a la explicación del origen de la vida. Siempre se ha conocido cómo funcionaba la reproducción y que los nuevos individuos nacían del cuerpo de una hembra. Pero muchos científicos creían que los animales más pequeños y más simples aparecían a partir de la llamada generación espontánea. Básicamente, ellos decían que estos animales pequeños aparecían en la materia orgánica en descomposición. Como por ejemplo, los gusanos que salen en una carne después de dejarla muchos días al aire libre. La creencia de la generación espontánea fue una teoría muy arraigada en el pasado. Grandes científicos como Aristóteles, Descartes, Francis Bacon o el mismísimo Isaac Newton creían en la generación espontánea. De hecho, por ejemplo, Aristóteles afirmaba que muchos organismos provenían del barro o el estiércol o de otras materias inertes. Quizás esto ahora nos suene más a broma, pero esta teoría era la que tenía más adeptos en la época. Por ejemplo, en el siglo XVI, un científico, Jean-Baptiste Le Monde, sostenía una teoría de la generación espontánea muy conocida por su receta en la creación de ratones. Él decía que basta con colocar ropa sucia en un tonel que contenga además unos pocos granos de trigo y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Actualmente, la teoría de la generación espontánea está totalmente refutada y ésta empezó a ser refutada en el siglo XVII cuando un científico, Francesco Reddy, en 1668 diseñó un experimento muy, muy, muy sencillo para quitarle a esta gente la idea de que la generación espontánea existía. Y es que lo que Reddy quería era explicar que los gusanos no aparecían por generación espontánea, sino que tenía que haber un individuo adulto que al entrar en contacto con la carne dejara sobre ella larvas que luego se desarrollarían y formarían esos gusanos. Para ello diseñó un experimento muy simple el cual podéis reproducir en vuestro laboratorio o en vuestras casas. Reddy depositaba los trozos de carne en un frasco de vidrio que luego tapaba. Al taparlo, las moscas no podían acceder al trozo de carne por lo que tampoco podían depositar larvas en éste pues de esta manera la carne permanecía intacta mucho tiempo. Este primer experimento fue refutado por muchos científicos ya que decían que al poner el tapón el frasco se quedaba sin oxígeno y que por eso estos pequeños animales no aparecían por generación espontánea. Pero Reddy no conforme de eso realizó un segundo experimento para demostrar que esto tampoco era así. Para ello utilizó otro frasco donde añadía la carne fresca pero éste lo tapaba con gasas y algodones que permitían la entrada de aire fresco pero no de moscas. El resultado fue el mismo no aparecían gusanos porque al no haber podido acceder las moscas adentro del frasco ésta no dejaba las larvas. Con este experimento terminó de demostrar que la generación espontánea no existe. Aún así y con todas las explicaciones que el pobre Reddy había dado la comunidad científica no estaba conforme de este hallazgo. Y no fue hasta el siglo XIX cuando un químico francés que seguro que conocéis, Louis Pasteur demostró mediante una serie de experimentos que la generación espontánea no existe. Louis Pasteur además fue un poco más allá porque había una serie de organismos que no eran visibles a simple vista pero que también se encargaban de la puteflación de los alimentos. Estos seres microscópicos se encontraban en todas partes y además de poner en mal estado a los alimentos también eran los responsables de muchas enfermedades. Hoy estoy hablando de los microorganismos bacterias homo, protozoos y virus microscópicos. Para demostrar la existencia de estos y que estos también intervienen en estos procesos de descomposición Pasteur realizó otro experimento. Para demostrar la presencia de microorganismos en el ambiente Pasteur llenó de caldo un matraz. Estos matraces tenían un cuello muy alargado. Este cuello del matraz conseguía moldearlo para que tuviese forma de S. A estos matraces se le llaman cuello de cisne. Tras esto, Pasteur esterilizaba el interior del matraz. Es decir, aplicaba calor hasta que morían todos los microorganismos que había en el caldo. Este caldo iba siendo enfriado lentamente y a pesar de que estaba expuesto al aire es decir, este matraz no estaba cerrado por ningún punto los microorganismos que entraban no conseguían acceder al caldo. Se quedaban en esta curva que hacía el cuello. De esta forma el caldo permanecía libre de crecimiento bacteriano por largos periodos de tiempo. ¿Pero qué pasaba si inclinaba el frasco o rompía el cuello del matraz? Pues en este momento los microorganismos alcanzaban el caldo y en pocos días este ya empezaba a descomponerse y a ver en el crecimiento bacteriano. De esta forma Pasteur demostró que los caldos no se contaminaban por generación espontánea sino que los microorganismos estaban en el aire y eran cuando alcanzaban el caldo cuando tenían las condiciones idóneas y los nutrientes para empezar a multiplicarse y a reproducirse. Con esto por fin la generación espontánea quedó totalmente refutada. Ahora sí que sí descartadas las teorías de generación espontánea vamos a hablar de las teorías modernas. Esas teorías que a día de hoy explican el origen de la vida. Como su nombre indica son teorías estas están muy fundamentadas y muy estudiadas científicamente pero quién sabe si en el futuro estas teorías se mejorarán o cambiarán por completo. Vamos a hablar de varias formas en las que los científicos actuales explican el origen de la vida. La primera teoría es la teoría de la panspermia. Su hipótesis dice que la vida puede tener lugar en cualquier origen del universo no en el planeta Tierra y que probablemente los primeros seres vivos no se han creado aquí sino que han llegado a la Tierra de manera extraterrestre posiblemente en el interior de meteoritos o cometas que impactaron en la Tierra durante su proceso de formación. Esta hipótesis cobró mucha fuerza al encontrar materia orgánica formada por moléculas de carbono en algunos meteoritos y cometas que se habían encontrado en la Tierra. Aún así a día de hoy esta teoría no está demostrada ya que no existe ninguna existencia de vida extraterrestre fuera del planeta Tierra. Aunque como decía al principio quién sabe si en unos años después de poder analizar otros planetas o satélites es posible encontrar esta vida. Actualmente las teorías más aceptadas son las llamadas teorías aviogénicas o de síntesis prebiótica. Todas estas afirman que la vida surgió en tres fases. Primero se formarían moléculas orgánicas sencillas a partir de las moléculas inorgánicas que había en la atmósfera y en los mares. Después estas moléculas orgánicas sencillas se irían uniendo para formar otras más complejas y por último se asociarían para formar los coacervados los precursores de los primeros organismos. Pero vamos a ver los más detalles. Hay dos ramas de estas teorías aviogénicas. La primera y más extendida es la teoría de la sopa o el cardo primordial. Esta teoría fue propuesta por dos científicos de forma paralela. Es decir no trabajaban juntos pero los dos prácticamente a la vez sacaron las mismas conclusiones. Estos dos científicos eran Alexander Oparín y John Haldani. Estas teorías se remontan al origen de todo. En este momento la Tierra era una gran bola de fuego en la que los elementos se fueron agrupando dependiendo de sus densidades. Los elementos más densos formados por hierro y níquel bajaron hasta el interior formando el núcleo. Los elementos intermedios formaron el manto y los más ligeros se quedaron en la superficie formando la corteza. En toda esta formación las erupciones volcánicas eran constantes. Las radiaciones ultravioletas procedentes del sol eran mucho más altas y había fuertes tormentas y lluvias torrenciales. Pero la atmósfera de esta Tierra Primitiva no es como la que actualmente conocemos. Esta no tenía oxígeno sino que tenía otros gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno o el vapor de agua. Los rayos ultravioletas, las grandes tormentas, los volcanes y estas lluvias hicieron que todos estos gases reaccionaran entre ellos haciendo que se formaran las primeras moléculas orgánicas sencillas, las cuales se depositaron en los grandes océanos que estas lluvias provocaban. Estos mares primitivos aún estaban muy calientes, lo cual favorecía las reacciones químicas que en ellas se estaban dando y estas moléculas orgánicas simples se fueron agrupando formando cada vez moléculas orgánicas más complejas. Estos mares son los que oparín llamados caldo o sopa primitiva, ya que es el origen de todas las moléculas que conocemos. Estas moléculas se fueron asociando entre ellas, dando lugar a unas esferas llamadas coacervados. Los coacervados seguían produciéndose, pero fue la creación de una molécula con capacidad de replicarse o duplicarse la que inició un punto de inflexión en toda esta creación de la vida. Estas moléculas de las que estoy hablando son los ácidos nucleicos, lo que posteriormente daría lugar al ADN y al ARN. Los coacervados que consiguieron integrar esta molécula en su interior se fueron aislando, evitando así reaccionar con otras moléculas. Estas fueron evolucionando hasta que fueron capaces de intercambiar materia y energía con el medio. Se habían originado así las primeras células primitivas de este momento hace más de 3.500 millones de años. Es el momento de que tenemos el antecesor común más lejano. Podríamos hablar de las primeras bacterias que respiraban de forma anaerobia, es decir, no necesitaban el oxígeno para respirar. Para demostrar todo esto que acabamos de contar, dos científicos, Miller y Urey, en 1953 diseñaron un experimento en el cual recrearon en el laboratorio las condiciones de la Tierra y la atmósfera del pasado para ver si de verdad los compuestos de esa atmósfera y de esos mares pudo dar lugar a posible materia orgánica. Vamos a ver este experimento. Se recreó en un balón de vidrio las condiciones de la atmósfera primitiva. Para ello, se sometió a una mezcla de gases de las que se creía que tenía esa atmósfera a descargas eléctricas de 60.000 voltios que simulaban las tormentas. Una fuente de calor transformaba el agua en vapor para hacerlo circular por el circuito y así asemejar a ese vapor de agua que se evaporaba de los océanos. La bomba de vacío que tenía este circuito succionaba el aire y mantenía así la circulación de los gases y líquidos. Los compuestos inorgánicos de la supuesta atmósfera primitiva reaccionaban gracias a la energía que proporcionaban las descargas eléctricas de los electrodos introducidos haciendo algo similar a lo que hacían las tormentas en la atmósfera. Después de apenas una semana Miller identificó en el balón compuestos orgánicos en particular diversos aminoácidos ácido acético urea formol ácido inoxianídrico e incluso algunos alcoholes lípidos o azúcares moléculas muy similares a las actuales y que además son aquellas que decían oparín y geldanes en su teoría de la sopa primordial. Ya hemos encontrado las primeras células primitivas esa es de excesor común pero dentro de las células prokaryotas también hay gran biodiversidad y luego tenemos que evolucionar hasta las células eukaryotas. Esta evolución celular como se ha dado pues esto es lo que vamos a ver ahora la evolución biótica la evolución de la vida la teoría que explica cómo aparecieron de manera secuencial las diferencias en formas celulares que conocemos actualmente. Según las teorías biológicas actuales las primeras células fueron prokaryotas de tipo heterótrofas anaerobias heterótrofas porque necesitaban materia orgánica para poder nutrirse y anaerobias porque eran capaces de vivir en un medio sin oxígeno pero cuando empezó a escasear la materia orgánica estos organismos comenzaron a evolucionar apareciendo las primeras prokaryotas autótrofas capaces de realizar la fotosíntesis. Esta fotosíntesis en un inicio era la fotosíntesis anoxigénica no dependía del oxígeno para elaborar el proceso fotosintético. Recordamos que en la fotosíntesis los organismos son capaces de transformar materia inorgánica a materia orgánica continuando con el proceso evolutivo más tarde aparecen prokaryotas que son capaces de hacer la fotosíntesis oxigénica esto quiere decir que en el proceso fotosintético aparte de generar materia orgánica a partir de inorgánica también creaban oxígeno por lo que empezó a acumularse oxígeno en los océanos. Esta acumulación de oxígeno en el océano permitió la aparición y el desarrollo de nuevos organismos capaces de realizar la respiración celular. En esta respiración celular se emplea el oxígeno para obtener energía a partir de la materia orgánica y a la vez se desprende CO2 del proceso de respiración. Estos organismos eran prokaryotas heterótrofos aerobios que degradaban las moléculas que sintetizaban los organismos autótrofos generando moléculas inorgánicas que después podrían ser aprovechadas de nuevo por los organismos autótrofos. De esta manera se cerraba el ciclo de las materias. Recapitulando, los organismos autótrofos transformaban la materia inorgánica en materia orgánica a través de la fotosíntesis. Para luego esta materia orgánica será aprovechada por los organismos heterótrofos los cuales transformaban la materia orgánica en inorgánica mediante mediante el proceso de respiración celular. De esta forma los compuestos inorgánicos podían ser utilizados de nuevo por los organismos autótrofos fotosintéticos y iniciar de nuevo el ciclo. Y bueno, ya sabemos cómo las prokaryotas fueron colonizando los mares y fueron evolucionando. Pero, ¿y las células eucariotas? Pues estas aparecen hace unos 1.500 millones de años. Pero, ¿cómo surgen? ¿Cómo a partir de una célula prokaryota evoluciona tanto hasta llegar a una muchísimo más compleja como es la célula eucariota? Recordamos que la célula eucariota tenía compartimentación. El núcleo estaba envuelto por una membrana y además poseía orgánulos. Estos orgánulos se repartían las funciones celulares y las hacían mucho más eficientes a la hora de trabajar. Entre las teorías que hay del origen de la célula eucariota la que más peso tiene es la teoría propuesta por Lynn Margulis. En la década de los 60 esta joven bióloga estadounidense tuvo una idea que revolucionaría la evolución de la vida y el origen de las células eucariotas. Ella observó que mitocondrias y cloroplastos tenían una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Además, tanto mitocondrias como cloroplastos poseían su propio ADN, un ADN que era muy similar a las de las bacterias, un ADN de doble cadena y circular. Por el tamaño de las mitocondrias y los cloroplastos, por sus funciones y por la peculiaridad de llevar su propio genoma, Margulis pensó ¿y si realmente las mitocondrias y los cloroplastos en el pasado hubiesen sido bacterias? Y es que recordamos que la función de una mitocondria era crear energía y ya haya células prokaryotas capaces de crear energía a partir de la materia orgánica o otras bacterias capaces de liberar oxígeno y crear materia orgánica a partir de la fotosíntesis. ¿Sería posible entonces que estos órganos los fueran en realidad descendientes de antiguas bacterias que han sido reclutadas en un pasado muy lejano por otras células para poderlas usar como centrales de energía? ¿Qué me dices? Por favor. Pues podría ser y es lo que Gilles Margulis concluyó con su teoría endosimbiótica. Para fundamentar esta teoría Margulis se basaba en un proceso que ya era bien conocido en la biología la simbiosis una asociación entre dos organismos con un beneficio mutuo. Prokaryotas primitivas heterótrofa anaerobia convivían con otro tipo de prokaryotas pero la supervivencia de estos organismos anaeróbicos es decir organismos que vivían en medios sin oxígeno era cada vez más complicada puesto que los organismos fotosintéticos habían llenado el medio de oxígeno. Estos empezaron a crear las primeras estructuras de resistencia y es que invaginando sus membranas el ADN quedó confinado en el interior de un núcleo separado del resto del citoplasma y así fue también como se crearon otros órganos membranosos. Pero este nuevo organismo todavía era anaeróbico incapaz de metabolizar el oxígeno siendo este gas muy tóxico y venenoso para él. En este punto es donde comienza la simbiosis. Este organismo anaeróbico se fusionó con prokaryotas que tenían la capacidad de utilizar el oxígeno prokaryotas heterótrofas aeróbicas. Estas mediante invaginación la introdujeron dentro de las células formando así las mitocondrias un orgánulo con capacidad de metabolizar el oxígeno y que además tiene doble membrana y ADN propio. De este modo habrían aparecido las primeras células eucariotas las eucariotas heterótrofas. Protozoos hongos y animales tienen este tipo de células. Del mismo modo de esta misma forma las células iban a incorporar bacterias que fueran fotosintéticas oxigénicas apareciendo así las células eucariotas autótrofas o lo que es lo mismo las células eucariotas vegetales las cuales además de mitocondria poseen cloroplasto que les otorgan la capacidad de hacer la fotosíntesis. Pues básicamente todo este proceso que os acabo de contar es la teoría endosimbiótica esa que en 1967 Lynn Margulis formuló y que es la más aceptada hoy en día sobre el origen de la célula eucariota. Es verdad que aún así esta teoría sigue teniendo muchos flecos sueltos o muchas cosas que no están del todo demostradas como la formación del núcleo o otros orgánulos como el aparato de gollo o el retículo endoplasmático así como la formación de los flagelos. Lo que sí que se sabe es que gracias a esta compartimentación y gracias a poder usar la energía los primeros eucariotas unicelulares con el tiempo fueron formando colonias. Estas asociaciones de células individuales fueron las precursoras de grupos celulares que perdieron su independencia funcional y estructural y que necesitaban cooperar para construir una unidad superior los organismos pluricelulares. La pluricelularidad es un salto de la evolución y permite la creación de organismos mucho más complejos la colonización de los mares y la posterior colonización del mundo terrestre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ante la pregunta inicial de que fue primero si el huevo o la gallina podríamos contestar que ninguna de las dos. Básicamente la gallina y el huevo han llegado hasta nuestros tiempos mediante un proceso de evolución. El huevo con cáscara que conocemos es una adaptación de los vertebrados al mundo terrestre haciendo que la fecundación no tenga por qué estar ligada al agua. La gallina como el resto de especies también es el resultado de un proceso evolutivo. Por tanto ¿qué fue primero? Pues la evolución es la que va marcando estos procesos. Nos queda por hablar de todas las pruebas que corroboran que la evolución ha sido así. Así como de varios científicos que a lo largo de la historia han ido creando sus propias teorías. las teorías evolutivas. Esto lo veremos en futuros vídeos. Espero que con el de hoy hayáis entendido las primeras pinceladas del origen de la vida y comprendáis cómo es el inicio de esa evolución. Sin más nos vemos en el siguiente. Adiós.